Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Reviews MX, mi nombre es Boyo González y en esta ocasión les traigo el unboxing y las primeras impresiones del Leago M9 Pro ¡Comenzamos! Pues bien amigos, el día de hoy les traigo ya por fin el unboxing y las primeras impresiones de este dispositivo Leago M9 Pro La verdad que ya tenía tiempo queriendo hacer este video, pero por algunas circunstancias por ahí que se me atravesaron no había podido La verdad que me fui por ahí de vacaciones, aproveché para salir y desestresarme un poquillo Entonces pues quedó pendiente este video Bien, vamos a hacer el desempaquetado para ver que tal viene este producto Listo amigos, ahí está, como pueden checar, bueno pues como les comentaba, caja color verde Tenemos algunas características por aquí por la parte de abajo Se las voy a leer, a lo mejor no me enfoca muy bien por aquí Vamos a ver si me logra enfocar la cámara Ahí está Tenemos lo que es pantalla de 5,72 pulgadas en resolución HD Plus Tenemos un procesador a 4 núcleos que es el 6739 Que es el procesador que comúnmente les he comentado que es el que va a venir a suplir el 6737 Y que trae algunas capacidades especiales para estos tipos de nuevos equipos Traemos, cosa importante por ahí, traemos 2 GB de memoria RAM Recordemos que es un equipo de gama baja Traemos 16 de memoria interna Una batería de 3000 mAh que es extraíble Ya vamos a ver eso que tal Traemos una cámara, doble cámara que es de 13 más 2 megapíxeles Y traemos una de las cosas más interesantes de este asunto Es que tenemos Android 8.1 La verdad que más actualizado que esto, pues la verdad que no se puede Y entonces eso hace que este equipo se vuelva muy interesante Bien, las bandas, ahí las pueden notar Tenemos las bandas en cuanto a 4G La B1, la B3, la B5, la B7 Y por ahí en WCDMA, la 850, la 900 y la 2100 Lo que significa que este equipo En la gran mayoría de la República Mexicana Va a ser H o H+, Y en algunos lugares será 4G por banda B5 y B7 Por ahí me han dicho que no en todos los lugares Pues están en vigor estas bandas Y pues aquí por lo menos aquí en Tepicnaerit Si están funcionando por lo que a mí estos equipos son 4G Bien, vamos a hacer el desempaquetado Para aquellos que les gusta que hagamos rápido esto Quitamos la caja De entrada, pues ahí viene el dispositivo Vamos a quitarlo Ya viene con una funda de silicón precolocada Se la voy a quitar para que lo podamos ver así Ponemos por un costado rápidamente Vamos a ver qué más viene Viene una caja color blanco Solamente viene como tapando lo que tiene la caja por dentro Tenemos un cargador Obviamente pues no es un cargador de carga rápida Ahí está Eso me parece bastante curioso el tipo de cargador Es diferente Le veo, no le veo, le hago por ningún lado Ah sí, aquí en la parte de abajo Ahí si nos enfoca dice le hago Es cargador tipo europeo El vendedor nos manda el adaptador Pero como pueden ver pues por el tipo de cargador Y con este la verdad que no creo que sea muy funcional Obviamente bueno en cualquier tienda electrónica Podemos conseguir algo menos grande que este tipo de adaptador Para que pues quede un poquito menos bromoso Que lo que está así Bien voy a poner por un costado esto Junto con su bolsita Lo ponemos por acá Fuera del enfoque de la cámara Tenemos también cable de carga En este caso recordemos que estamos hablando de un equipo Que trae todavía carga tipo micro USB Ahí está Como ustedes lo pueden ver Voy a enfocar Ahí está por ahí se ve es micro USB Y bueno pues es aplanadito el cable Me gusta que vengan así Cambian un poquito a lo común que nos encontramos Ya veremos que tal funciona Tenemos además Una Supongo que es garantía Una guía rápida Que viene en varios idiomas Que podemos ver Viene en español Que eso es muy bueno Viene en inglés Y por ahí trae algunos más O algunos idiomas más Y tenemos que supongo que será la garantía Esto sí La garantía Aquí está por parte de Leal Prácticamente es todo lo que tenemos dentro de Me parece curioso Que traiga una bolsa de silica Este No sé por qué la incluye Pero bueno pues por ahí Ahí está Y prácticamente es todo lo que tenemos En la caja Bien Vamos a hacer todo esto Para un costado Para checar más a fondo El dispositivo Vamos Bien listo Ya quedó guardado todo Aquí tengo la caja La voy a poner por aquí Por un costado Para que la sigan viendo Este es el dispositivo Trae su funda de silicón Como se los comentaba Voy a ponerla Para que vean que le calza perfectamente Ahí está Le va muy bien Se agradece que pongan este tipo de fundas Porque Casi no encontramos nada Para este tipo de dispositivos Entonces Que el que traiga ya su funda de silicón Pues nos ayuda por lo menos A traerlo protegido Obviamente Si buscamos en AliExpress Que es por lo regular Por donde venden este tipo de dispositivos Si encontramos Este Pues algunas fundas Algunas cosas Importante comentarles Este dispositivo Lo compro en AliExpress Precisamente Lo compré En la tienda oficial De Leago Alrededor de Mil novecientos pesos Más o menos Ya con el envío Me mandan por DHL Y Absolutamente Ni un solo peso de impuestos Porque El vendedor Me lo declara En cincuenta dólares Algunos Vendedores Ya lo están haciendo No todos Pero en este caso La tienda oficial de Leago Si me pudo enviar por DHL Y si me pudo declarar Un poquito más barato Para evitar el pago de impuestos Así que Pues nada Bien Vamos a checar el dispositivo Como pueden ver Aquí trae algunas indicaciones De que debemos de quitarle La A la batería Una protección que trae por ahí Yo ya lo hice Entonces vamos a quitar Esta protección de plástico Que trae Para observar Que tal viene Es importante Comentarles Que el dispositivo Obviamente Es un equipo Gama Pues estamos hablando De un equipo De gama Baja Entonces En este caso Viene en plástico Esta pieza O sea Viene en plástico Viene una sensación Bastante agradable Sobre todo Este detalle De que le pongan Esa barra Lo hace ver Pues un poquito Más interesante Más colorido Más De más calidad Pero Sin olvidar Que estamos hablando De una carcasa Completamente En plástico Obviamente Estamos hablando De mil ochocientos Dos mil pesos Entonces Este equipo Este tipo de equipos Me gusta Porque Están bien centrados En lo que son Es un equipo Gama baja Y no intenta Ser más allá Obviamente Nos da Muy buenas características Pero se mantiene En este tipo Pues de tapa De plástico Todavía removible Que nos da A entender Que pues Le hago Le hago Está consciente Que este Este es un equipo Gama baja Al cual Está metiendo Pues algunos detallitos Por ahí Buenos Pero no quiere Hacerse ver Como algo más De repente Algunos equipos De gama baja Que quieren verse Más interesantes Terminan siendo Muy pesados Terminan siendo Pues No tan Bonitos A final de cuentas Ahí está Quitamos la carcasa Como ven Plástico Completamente Ahí está Y tenemos la batería Aquí pueden ver La batería Removible Completamente Ya le quité Yo lo que es La protección Que traía Para que no se nos Descargara Durante el viaje O tuviera algún detalle Es una batería Pues común Y corriente Como normalmente Lo veíamos En este caso El equipo Ya trae Un chip mío Lo estuve Utilizando Con Telcel Y con AT&T Con lo que Me dio 4G 4G Aquí en Tepicna Y herido Obviamente Por la banda B5 y B7 Lo que ya les había comentado Tenemos acceso A una Tarjeta Micro SD Y a dos Sim Uno es un nano sim Y el otro es un micro sim Que es el que es un poquito Más grande Cualquiera de las dos opciones Nos trae acceso a 4G Por lo que no importa En donde lo coloquemos O no es necesario Comprar algún adaptador Para convertir nuestro nano sim A un micro sim O si solo tenemos Micro sim Recortarlo a nano sim No es necesario Este tipo de equipos Los recomiendo mucho Como para la mamá Como para el papá O el tío O el chavito Personas así Que a lo mejor No buscan algo Que sea tan Pues que traiga Tanta potencia O que sea tan demandante Pero que sea de calidad Bien Ahora viene De las cosas Que más me gustaron De este dispositivo Que es la pantalla Vamos a quitar La protección Que trae Para poderla observar Correctamente Obviamente Como les comentaba Yo ya lo encendí Por lo que ya vi La calidad de la pantalla No le había quitado Esa protección Para no Que no se viera feo Aquí en el video Pero ya se la quité En este momento Para poder observar En estos momentos Que tal se ve Esta pantalla Y bien En lo que comienza Voy a decirles Algunas características Que trae este dispositivo Traemos una doble cámara Como lo habíamos dicho A un principio Veamos que tal En el review La función de esas doble cámaras Traemos un lector de huellas Que funciona muy bien Ya lo estuve Lo estuve utilizando Y funciona muy bien Vamos a poner el patrón Aunque tenemos Una resolución Máxima Una reproducción de video Máxima A 720p Lo que quiere decir Que tenemos Una pantalla HD plus Nada más La verdad que me parece Que se ve muy bien Sobre todo Para lo que estamos pagando Que es relativamente poco Pues obtenemos Una pantalla muy buena Y en este caso Es que Me parece Le hago M9 Pro Una muy muy buena opción Por este tipo de cosas Trae una pantalla Que la verdad Se ve súper bien No siento yo Que se vea como Pantalla de resolución baja Sino que al contrario Trae ese fondo Muy al estilo De Xiaomi Note 5 Lo que lo hace ver genial La verdad que Me gusta mucho Los tipos de colores Que trae Una cosa importante Que me gusta también Es que prácticamente Tenemos Android Stock Sin personalización Por parte de Le hago Lo que hace Que vaya un poquito Más fluido Que no traiga Cosas raras Precargadas Cosa importante Que si les quiero comentar Este dispositivo No viene Completamente Traducido Llega a tener Algunos Algunos menús En inglés Que por lo regular Pasa ese tipo de cosas Con dispositivos Como este Que vienen con Android Stock Pero que si Conservan Algunas cosillas En inglés Que si pude verle Así De rápido Ya lo veremos En el review completo Pues que tal Vamos a ver nada más Ahorita rápidamente Las primeras impresiones Cosa importante Que traemos por aquí Este es El Android Que trae 8.1.0 Como les comentaba Super actualizado Muy bien Tenemos 2 GB De memoria RAM Así como 16 GB De almacenamiento interno Que ya veremos Si es posible Colocar la micro SD Y hacerlo parte Del almacenamiento Cosa que me gustó Fue los colores De la pantalla Como pueden ver Bastante bonita El hecho de ser Android 8 Se ve bastante bien Ahorita no trae señal Aquí donde lo estoy Maniobrando Entonces Pues obviamente No podemos verlo Más allá Voy a checarlo Nada más Para que vean Ustedes Prácticamente El menú rápido Que trae Es el de Android Stock No trae personalización Alguna Traemos opción Para accesar A todas nuestras herramientas Rápidamente Ahí está Como pueden ver Pues el brillo Que traemos de pantalla Está a la mitad Podemos ponerlo Al máximo Para que se observe Un poquito mejor Ahí la pantalla Obviamente El video Se oscurece un poquito Por el contraste De la luz Con el enfoque De mi cámara Entonces vamos a bajarlo Un poquillo Para que no se vea mal Y pues nada Bien amigos De entrada Las primeras impresiones Que me da este dispositivo Son muy buenas Como pueden ver Podemos esconder La barra de navegación Así como invertirla También podemos poner Que el cuadro Este acá De multitareas Y el regresar Este de este otro lado Y poner esta opción De esconderlo Tal cual Bien vamos a cambiar De ángulo Para platicar Un poquillo más Y terminar Este video Vamos Bien amigos Ya para terminar Este video Le voy a poner Su funda de silicón Ya sin la protección La parte de atrás Aquí está Vamos a ponérsela Ahí está colocado Calza perfectamente Cosas que me agradaron Acerca de este dispositivo En las primeras impresiones Android 8.1.0 Buenísimo Tenemos una pantalla Que se ve Para mi gusto Muy bonito Ya veremos Que tal En el review Que tal se comportó En cuanto a videos Y a todo lo demás Cosa que también Me gustó mucho Acerca de este dispositivo Que no pesa Prácticamente nada Está súper liviano El hecho de que La tapa trasera Sea de plástico Nos da Para que Se sienta Muy muy liviano Definitivamente Otra cosa que me gustó Muchísimo del dispositivo Es que prácticamente 4G Aquí en Tepicna Herid En muchas ciudades De México Será igual 4G Por lo que Se convierte En un equipo Pues barato Con buenas prestaciones Y sobre todo Pues con buena conectividad En este caso Aquí en el estudio No tengo buena señal Por lo que me marca La pavorosa EDH Pero Les garantizo Que el dispositivo Pues aquí en Tepicna Herid Si es 4G Obviamente por banda B5 y B7 Como se los había comentado Y por lo menos HMAS En algunos lugares Donde no estén Estas bandas Habilitadas Próximamente Tendré El revisado También De estos De esta Smartband Que por ahí Me hizo El favor De mandarme Maccabies Maccabies Es una Es una Empresa Que se dedica A hacer Smartwares Que vienen siendo Todo aquello Tecnológico Que podemos utilizar Nosotros Ya sea Alguna Smartband Algún Smartwatch Cosas en nuestro Día a día Maccabies Me hace el favor De mandarme Esta Smartband Me contactaron Ellos Me dijeron Sabes que Voyo González Queremos Colaborar contigo Queremos Que hagas Un review De nuestra Smartband Y les adelanto Que viene bastante buena Viene con pantalla Color Eso me gusto Y ya veremos Que tal El próximo video De esta Banda Maccabies Ya veremos Que tal Que tal Viene Bien amigos Ya para despedirnos Les recuerdo Que estoy en Facebook Estoy en Instagram Suscríbanse Próximamente Voy a tener el video Ya del sorteo Del Xiaomi S2 Ese sorteo Será alrededor De unos 15 días Más o menos Lo que durará Para poderlo sortear Y pues tener Algún feliz ganador Un saludo Por ahí a Diego Que es Quien se ganó La La Este Quien se ganó Los audífonos Xiaomi En el sorteo Todos aquellos Que participaron Muchísimas gracias Una pena Para aquellos Que no se la llevaron Pero felicidades Para Diego Que se llevó Hasta Estado de México Que ya le llegó Por ahí el día lunes Los audífonos Bluetooth de Xiaomi Que estaban geniales Pues bien Esténse pendientes Del canal Si se quieren llevar Algo más Por ahí tendremos También El sorteo De ese Xiaomi S2 Muy bien amigos Eso es todo el día de hoy Mi nombre es Voyo González Esto es Reviews MX Hasta pronto